Sí, la escasez se relaciona fundamentalmente con la cantidad de lluvia que se espera de manera normal en una región determinada. Pero a raíz del incremento de los gases de efecto invernadero, esta condición ha ido cambiando y cada vez es más errática la cantidad de agua de lluvia que cae en una región. Bueno, hemos pasado el año pasado y este, pues por una escasez, por un descenso de los niveles medios a los que estamos acostumbrados en Zacatecas. Efectivamente, en las últimas semanas ocurrió un par de aguaceros importantes, pero poco provechosos para este año. Es decir, cuando cayeron los cultivos, sobre todo los de temporal, difícilmente se iban a reproducir porque, bueno, pues ya están entrando las mañanas frías, las noches frías y cualquier ratito nos cae la primera helada, de tal manera que el ciclo vegetativo de los cultivos no da, pues, para desarrollarse ya no por la cantidad de agua, sino por el clima, por el frío, ¿verdad? Los cultivos, sobre todo los de, eso, de secano, de temporal. Sí, Zacatecas, históricamente, pues, tiene que lidiar con la falta de agua, pues, para la población, para desarrollar las actividades económicas de las diferentes comunidades, satisfacer sus necesidades básicas. Es una condición natural que, bueno, de alguna manera se ha venido sorteando, pero en los últimos años esto se ha complicado, se ha multiplicado la problemática. Cada vez más usuarios, cada vez más actores queriendo un volumen que ya llegó a lo que se denomina el nivel máximo de producción de los recursos, en este caso los recursos hídricos, que al estar ya en ese umbral, estamos, pues, a punto de rebasar, de superar lo que en la primaria nos enseñaban como un recurso renovable. Estamos a punto de pasar al otro lado para convertirse en un recurso no renovable. Cuando eso ocurra, las complicaciones van a ser de una mayor magnitud, va a ser ya muy difícil revertir las cosas, habrá que pensar en otras estrategias de vida, incluso fuera de las regiones.